Fumigadores y personal médico son los únicos que caminan por los pasillos vacíos del crucero Diamond Princess, varado en Japón y hoy considerado el mayor foco de coronavirus fuera de China. El número de infectados subió a 125 y de los 65 nuevos casos, la mayoría son japoneses. El resto de la nave con 3.700 pasajeros, entre ellos nueve peruanos, permanece en sus habitaciones. Estamos en contacto con nuestros familiares y tratamos de mantenernos ocupados hasta que tengamos más información. Algunos pasan el tiempo haciendo ejercicios. La cifra de muertos por coronavirus en China ascendió a más de 1.000, un número superior a los 800 fallecidos que dejó el síndrome respiratorio agudo grave en 2003. El presidente de ese país, Xi Jinping, apareció en público con mascarilla para dar un mensaje de tranquilidad. Finalmente ganaremos. Visito los hospitales de Pekín, cuyos ciudadanos hoy volvieron al trabajo pese a la crisis. En Hong Kong, las autoridades tuvieron que evacuar a todos los residentes de un edificio, porque dos de ellos contrajeron el virus en diferentes pisos y ahora investigan la presunta transmisión ambiental. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud llegó a China para analizar in situ el mortal virus. La organización además advirtió que la transmisión del coronavirus afuera de China puede ser solo la punta del iceberg.